Y han sentido que usted le está hablando desde el corazón. Yo he tenido muy buenos resultados con ese método. Estudiante violento. Mira, yo conozco, Juan, yo conozco estudiantes que la sociedad no tienen como lacras sociales. Y como esos muchachos me saludan en la calle, me dicen, Morel, mi respeto, Morel, mi cariño. Personas que ya, tal vez, emocionalmente están liquidados. Pero yo veo esa actitud de ellos, digo, ¿pero qué yo hice para que ese muchacho me trate así? Entonces, ¿quién sabe? Un consejo. Entonces, continuar hablando con ellos. La empatía. Y es una forma morel de, incluso, porque así sucede en las empresas. Cuando tú en la empresa no tienes un jefe que te motiva, que te echa el brazo, como tú dices, una especie de, dentro de la formación humana, ¿no? Y que tú le notes, pues, tú también, ¿qué haces? Pues, fácilmente te le va del lado. El estudiante es así. Para uno evitar la decepción escolar, yo creo que es una fórmula de cómo uno acercarsele al muchacho, al niño, al adolescente, sobre todo al adolescente, que a veces, por cualquier palabra de compuesta que tú le digas, pues, inmediatamente abandonan. Son violentos, son violentos, cuando se sienten, son humillados, son violentos, abandonan a sí mismo la escuela, y por la mala no se les va a conseguir absolutamente nada. Así es. Morel, son muchas las problemáticas de educación, y me surge una problemática que escuchaba en uno de los medios de comunicación nacional, de que en la parte sur del país, San Cristóbal, Barahona, uno de estos, a un centro nocturno, encontraron a un joven en su mochila con una pistola de fabricación casera y un cuchillo, en la escuela nocturna. Estas son cosas normales, normales ahora. Ahora, yo creo una cosa, Morel, y creo que, no sé si tú compartes conmigo la idea, tú sabes que, producto de esta situación, hay personas que han abandonado los centros nocturnos, maestros, dicen, no, no aguanto esto, porque esto no es tan preparado para resistir un asunto como este. Yo he sido uno de los que he dicho al director mío de la nocturna, que debe hacer hincapié en que las autoridades, o que alguien, ¿no?, hablar con el general X, con el objetivo de que hay lo que se llama una policía escolar, pero es infuncional, no está funcionando. Nosotros hablamos de una policía escolar porque el municipio de Sosúa tiene, creo que hay un centro que tiene una policía escolar, y yo he investigado con esa policía escolar, supuestamente canchanchanas, de los muchachos. No está haciendo el papel, no está haciendo el papel real. Entonces, en la escuela nocturna se necesita, no quizá policía escolar, pero la intervención de los servicios militares, visitas regulares, y que vayan, que asistan, porque eso es parte también de uno dominar la situación. Porque nosotros entendemos, hay muchachos que van a estudiar a los centros nuestros, hay otros que no, que lo que van a hacer es que el muchacho que quiere estudiar no estudie. Entonces, nosotros tenemos que buscarle solución a estas cosas. Para el municipio de Sosúa, ¿consideras tú que deberíamos nosotros solicitar este tipo de ayuda para nuestros centros educativos? Siempre es, bueno, yo tengo conocimiento de que el distrito ha tratado de que la policía escolar es, y siempre se queda en promesa. Pero comparto la idea de que con los militares, haciendo visitas frecuentes, y que los estudiantes vean que cada cierto tiempo estamos siendo supervisados. Eso puede tal vez hacer que los estudiantes tengan un poquito de temor de llevar almas a las escuelas, que en estos días se mencionó que algunos en nuestro plantel tenían armas, armas caseras, los llamados chagones o chilenas, que lo usan con malas intenciones. Pero yo le quiero proponer a Melanio Paredes, desde esta tribuna, humilde, que a mí me ha llegado la idea de que eliminemos las mochilas. De que eliminemos las mochilas. Porque detrás de esas mochilas hay muchas cosas que llevan los estudiantes. Así que es una idea. Yo me imagino un padre ya a brincar y a decirle, pero señor, esa pistola se lleva en el cinto, el cuchillo se lleva en el cinto. Pero es notable. Es notable. Es notable. Y en nerviosismo, lo de los estudiantes lo van a delatar. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Que cuando los muchachos se enfrentan a pelea, a riña, lo primero que ellos corren y van a su mochila y sacan lo que tienen. Ahora hay una nueva modalidad, Morel, de estar armado. Y son las famosas pasolas. Debajo de un asiento de una pasola, búscate que hay una buena arma. Oye, yo me he dado cuenta de personas y momentos que han trifulca en la calle. Y veo un pasolero fácilmente, sacas rápido. ¿Se comunican con los celulares cuando hacen su casa lo dejan? Sí, tenemos. Fulano, trame que tengo algo pendiente aquí y aparecen dos o tres. Nosotros somos testigos de los últimos incidentes que hemos tenido. Así es. Qué bueno. El asunto es hacer el planteamiento de este espacio. Hacerlo ustedes, partícipe de esto a través de quizás comunicándose con nosotros, llamándonos. Nosotros tenemos nuestros teléfonos en pantalla, nuestro correo electrónico en pantalla, tanto de Morel como del licenciado Peralta que le habla. Y comuníquese. Y pónganos los puntos que debemos a veces también tocar. Ustedes son parte de este trabajo que estamos haciendo. Porque realmente nosotros consideramos, Morel, que este es un trabajo social, más que un trabajo de nosotros venir y traer durante la semana algunas informaciones refrescantes, ¿no? O traerles quizás accidentes que ocurren en las calles donde quedan en mal estado. No, no es esta nuestra intención. Nuestra intención es realmente los problemas sociales enfrentarlos a través de búsqueda de soluciones. Nosotros queremos darle la gracia a Morel por este momento tan ameno, este momento tan especial. Y como le decimos a nuestros invitados, los micrófonos son suyos, Morel, para que usted por lo menos a través de esta tribuna, pues nada, le envíe un mensaje a la comunidad educativa, un mensaje a los padres que nos están viendo, en términos general, un mensaje para ese público tan hermoso que tiene, con parámetros. Bien, como un inaductivo de Sosua, que ya debo ser considerado, para mí yo soy ya parte integral de la comunidad de Sosua. Y lo que quiero mencionar es que como educador, mientras tenga la facilidad de la comunicación, podría seguir impartiendo mi humilde conocimiento a favor de usted como padre, de usted como educador, de los hijos y de otras personas. Porque soy convencido de que, como dije al principio, la educación es parte fundamental del desarrollo de los pueblos. Y mientras exista la educación, los pueblos van a seguir desarrollados. Así que es un placer haber compartido este momento con mi colega Juan Peralta. Y estoy siempre a la disposición para abordar temas de interés para la comunidad. Muchísimas gracias, Morel. Me agradecemos bastante.